Amigos del Descubierto, un placer estar de nuevo con todos ustedes hoy para recibir la visita de Andrés Guillermo Izarra García, actual Ministro del Turismo, con muchísima experiencia en otras responsabilidades previas, como por ejemplo los ocho años que compartió con el Presidente Chávez como un colaborador cercano en el Ministerio de Comunicación e Información durante tres etapas distintas, integrando todos los comandos de campaña desde Maizanta, bueno, siendo Presidente en dos oportunidades de Venezolana de Televisión, siendo gran responsable de la creación y lanzamiento de Telesur. Vamos a hablar de todo esto en un espacio como este que pretende profundizar un poco en esos orígenes, en esos antepasados. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Estudió Economía y resulta que terminó después muy comprometido en las labores del periodismo, particularmente en una etapa inicial en los Estados Unidos, en Carolina del Norte, en NBC, en Atlanta, en CNN, fue gerente de producción del Observador, estuvo en RCTV durante tres años hasta pasar por Telesur. ¿Cómo fue ese cambio de la vocación a la economía para terminar en el periodismo? Bueno, creo que esa no era mi verdadera vocación, en realidad. Tú sabes que era una época en los ochentas donde la universidad vivía paros permanentes por temas de presupuesto, por temas de los conflictos universitarios. En uno de esos conflictos yo vendí mi carro y me fui a Europa. Y no volví más. En realidad, de ahí comencé a trabajar con mi tío Richard Izarra, también un periodista de trayectoria en Venezuela, que luego se fue a Estados Unidos. Estuvimos trabajando juntos. Estuve en México como corresponsal un tiempo. De ahí me vinculé en algunas coberturas interesantes. Fue un año en México muy movido. Me asesinaron al Ruiz Macié, se alzaron los zapatistas en chapa. Y bueno, comencé a trabajar como stringer. Luego me vinculé a la NBC. Me fui a la NBC como editor de asignaciones en Charlotte, North Carolina, que lanzaba su primer canal de noticias. De ahí me fui a CNN, que me contrató también para ayudarlos, para formar parte del equipo original que lanzó CNN en español. Y allí estuve también un tiempo, hasta que en el año 99, más o menos, 99, 2000, me regresé, 99, regresé a Venezuela, comencé a trabajar en Radio Caracas, fui gerente de producción del Observador, hasta abril del 2002, que bueno, es conocida la historia pública, la historia donde renuncié al canal en medio del conflicto que se vivió en el golpe de Estado desde ese momento. Ahora, tres matrimonios. ¿Por qué tres matrimonios? ¿Qué reflexión tiene en este aspecto de la vida? Bueno, desafortunado en el amor, dicen, ¿no? Pero sin dejar de existir. Sí, claro. Siempre un enamorado. Sí, creo que, bueno, me tocó así, ¿no? Sin embargo, tengo mucho respeto y mucho afecto por mis esposas. Tengo con mi primera exesposa mi hijo grande, Tomás, que tiene 21 años. Y ahora tengo con Isabel una niña de 7 años y un niño de 2 años, que se llama Isabel también, como sus abuelas y sus bisabuelas. Hay una tradición de Isabeles en nuestras casas, tanto por el lado de Isabel, mi esposa, como por el lado mío. Mi mamá se llama Isabel, mi abuela se llama Isabel, e Isabel igual. Isabel se llama Isabel, su abuela se llama Isabel. Entonces, nuestra hija no podía llamarse sino Isabel. Ahora, Isabel, su esposa, tiene una característica que va a resultar anecdótica para quien nos está viendo y no lo sabe. Isabel es hija política del alcalde del Distrito Metropolitano, Antonio Ledesma. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es ese compartir, si se da el caso de un techo, de un ambiente familiar? No, es una relación de mucho respeto, ¿no? Y con Ledesma tenemos una... Yo creo que no solamente el amor y la consideración con los nietos, con sus nietos que son mis hijos, sino compartimos la pasión por los tiburones de la guaira. Entonces, ese elemento que nos une, para decirlo así, lo priorizamos sobre los elementos con los cuales no coincidimos, ¿no? El tema de la política, obviamente. Pero no dejamos que el tema de la política de forma alguna intervenga en el tema familiar y menos aún el tema de los niños, de la crianza de los niños, del amor que tienen que tener esos niños para crecer como gente de bien. Padre y esposo, muy joven aún. ¿Cómo se maneja la disponibilidad, el poco, el mucho, el tiempo que regularmente se cuente para compartir con esa esposa, esos hijos? ¿Puede ser mortificante el no poder estar más tiempo? Bueno, en este cargo que tengo ahora, tengo un poco más de flexibilidad que en cargos anteriores con el presidente Chávez, ¿no? Cuando estaba en el Ministerio de Comunicación e Información, que es un cargo muy demandante. Y, bueno, tengo mucho más tiempo para estar con mi esposa y mis hijos. Es muy duro para la familia. Estas personas que están en cargos públicos y que tienen tanta responsabilidad y tanta demanda de tiempo, es muy duro sobre la familia. Sin embargo, bueno, el secreto está en incorporarlo a las actividades que uno va haciendo. Yo, bueno, mis hijos están con frecuencia en el despacho conmigo. Isabel se ha involucrado en actividades que me han correspondido atender, sobre todo en el tema social. Nos ayudó mucho en el Minci con todo el tema de los refugiados a atender esa cantidad enorme de familias, importantes de familias que quedaron sin hogar luego de las lluvias, de las vaguadas. Entonces, bueno, yo insisto, el secreto está en involucrar a la familia en la actividad que uno pueda en la medida de lo posible para no solamente hacerlos copartícipes de la actividad, sino para poder gerenciar mejor el tiempo con ellos y no excluirlos. Y no, suena un poco feo, ¿no? Pero digamos no abandonarlos o no hacerlos a un lado, sino dedicarlos el tiempo que merece. Isabel, además, bueno, viene de la experiencia de que tiene una familia donde su padrastro, Antonio Ledesma, es un político y persona pública, por lo que ella de niña, digamos, aprendió a manejar esta situación. Y creo que eso también ha ayudado a la hora de mantener la cohesión y la armonía familiar. Ministro, hablando de política, yo le voy a pedir un ejercicio muy sucinto, muy breve, de revisión y de resumen, para que nos cuente cómo llega a Chávez, pero particularmente cómo se gana tanta confianza. Como se dice popularmente, seguirle el trote, el ritmo, a Hugo Chávez como un cercano colaborador, en un área tan sensible como es la comunicación de un hombre, como lo fue Chávez en el área de la comunicación, seguramente requería de condiciones muy particulares. ¿Qué nos puede decir? Bueno, yo la verdad conozco a Chávez a través de mi papá, quien también tuvo un momento dentro de todas estas fases políticas de mucha cercanía y mucha identificación, sobre todo en las etapas iniciales del MBR, del MBR 200, de la organización político-electoral inicial, tuvieron mucha afinidad. Y bueno, luego se presentó mi caso con el tema del golpe y él me invitó a colaborar con él y nos fuimos compenetrándole. De alguna forma yo me fui ganando su confianza, él, bueno, con nuestro trabajo, con nuestra dedicación, con nuestro empeño, yo tuve una identificación también con él, no solamente por lo que me venía de mi padre, sino por lo que estábamos haciendo. Chávez era una persona muy entregada, muy dedicada a su trabajo, además era un tipo admirable en todo sentido, era un gran estratega, era un gran político y no solamente había esa identificación política y de conciencia de lo trascendente de lo que se estaba haciendo, sino sinceramente teníamos una relación de mucho afecto, yo creo que de parte y parte, ¿no? Yo tenía, yo siento, gran afecto por el presidente Chávez, mucho, muchísimo. Y él también me quiso a mí mucho siempre, ¿no? Y creo que también influyó mucho en nuestra relación esa cuestión afectiva, además de lo profesional. ¿Y qué le decía Chávez cada vez que lo llamaba? Es decir, en esas dos oportunidades que lo llamaba de nuevo a hacer equipo concretamente en Mincy. No, Chávez no decía mucho, sino simplemente te espero aquí o asume, tú sabes, ¿no? No había mucha progresión, mucha antesala. No, ni había mucha chance de discutir que sí o que no, sino era la tarea, pues. Chávez, uno estaba a la orden de Chávez como un soldado y uno cumplía lo que estábamos comprometidos con él y con su proyecto, a la cabalidad donde hiciera falta que uno estuviera. Entonces, no, bueno, por lo menos en mi caso, no, es decir, no era una cuestión como de mucha opción o qué cargo quieres o si quieres hacerlo o no, sino te espero aquí o ve para allá a tal cosa o tal otra, ¿no? Oye, hay que recordar que William Izarra, su padre oficial de la aviación, ideólogo, pudiéramos decir, de este proceso, muy apasionado, militante de ideas relacionadas con la organización comunitaria, las bases, el poder popular. Me contaba antes de este programa que se mantiene en ese aspecto, incluso desde un punto de vista docente. Pero al sol de hoy, cuando pronto se va a cumplir un aniversario del fallecimiento del presidente Chávez, ¿qué es lo que más extraña del presidente Chávez? ¿Cuál ha sido el cambio más sustancial que usted pudiera advertir una vez que les ha tocado vivir esta situación en su ausencia física? Oye, yo a Chávez lo extraño mucho, la verdad. Lo extraño mucho desde el punto de vista personal, desde el punto de vista político, de su palabra orientadora, de su visión estratégica, de su capacidad comunicativa, de su capacidad humana. Yo, o sea, para mí fue como si haber perdido un familiar, quizás más. No solo un familiar, un jefe, una figura muy importante para mí en mi vida, de mucha influencia, de mucho compromiso. Y bueno, por eso nosotros continuamos, independientemente de la responsabilidad en la que estemos, apoyando todo lo que Chávez construyó y el legado que Chávez ha significado para este país y para este continente siempre. Es un compromiso de vida del cual difícilmente, sin imposible, vamos a nosotros desviarnos de este rumbo que nos dejó la marca de Chávez. Hablando de ese rumbo dejado por Chávez en tono reflexivo y como antesala a la próxima parte cuando iremos a contenido y gestión, ¿cómo evalúa este momento? Cuando no está prevista una elección en el corto plazo y cuando hay serios asuntos que resolver, como en el plano económico, la seguridad, hay estas evidencias, y usted como especialista en la comunicación será interesante escucharlo, de esfuerzos de diálogo desde muchísimos sectores, para no decir todos, porque realmente uno ha visto esa disposición. ¿Ha mermado la polarización desde la época en que había los cacerolazos y aquella incompatibilidad de espacios físicos? ¿Se ha avanzado un poco en ese sentido y cómo prevé el futuro? Mira, yo creo que el liderazgo del presidente Nicolás ha sido un liderazgo muy asertivo. Yo conozco al presidente Nicolás de muchos años atrás, hemos vivido muchas tareas que en conjunto enfrentamos, el golpe de Estado en Honduras. Diversas ocasiones que hemos estado compartiendo juntos, también tengo una relación muy humana con él, de la hermandad que se hace cuando uno le toca batallar en conjunto. Y creo que su liderazgo ha sido muy asertivo, muy inteligente, y de mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho compromiso, y eso siempre lo entusiasma a uno como parte del equipo y entusiasma al pueblo también, que continúa andando el camino trazado por el presidente Chávez. Ese entusiasmo, esa fuerza de trabajo, esa visión tan asertiva que el presidente ha tenido tiene grandes enemigos y tiene grandes retos en esta etapa. Por favor, a partir de la próxima parte, tocamos el tema de los grandes enemigos y retos y las expectativas de Andrés Guillermo Guizarra García como ministro de Turismo, a ver si realmente se avanza en la idea de que se convierta en un motor de la economía. Regresaremos. Amigos, seguimos conversando con el ministro de Turismo, Andrés Guillermo Izarra García. Decía en la parte anterior que Maduro tiene que resolver el tema de algunos enemigos y algunos retos. ¿Cuáles serían puntualmente? Este año el principal reto es el económico, el modelo productivo, la conformación del nuevo modelo económico. Y los enemigos, bueno, la conspiración de siempre, los enemigos de la patria de siempre, impulsados, estimulados, financiados y orientados por el imperialismo, por los enemigos geopolíticos de Venezuela. Eso es una constante que vivimos siempre con el presidente Chávez que el presidente Nicolás conoce bien porque fue canciller del presidente Chávez durante muchos años y sortear, creo yo, eso en lo político, la conspiración permanente y en lo económico, en la construcción del nuevo modelo productivo son los dos grandes retos para este año. Ministro, hablando de retos, en el turismo los hay muy grandes porque además están vinculados a uno que especialmente se acaba de destacar, que es la economía. Se prevé, por ejemplo, que con todo lo que está pasando con costos, acceso a pasajes aéreos, las nuevas medidas en materia cambiaria, va a aumentar la presión para los destinos tradicionales y aquellos que están llamados a ser atractivos dentro del país. Venezuela se está capacitando porque da la impresión a veces de que no se da abasto, hay una alta demanda y el turismo requiere de buenos servicios, infraestructura vial, hotelera, seguridad y precisamente las capacidades. ¿Qué nos puede decir en ese sentido? Bueno, tengo aquí algunos números interesantes, ¿no? Para mostrarte. Primero, lo que tiene que ver con la participación del turismo en la economía. El turismo participó este año, o sea, de enero a septiembre de 2013, el año pasado, perdón, en 3,81% del PIB. ¿Me agarra yo? Sí, perfecto. En 3,81% del PIB. Y su valor agregado, a pesar de que la economía creció 1,4, el valor agregado del turismo se mantuvo en 5 puntos. El turismo es una fuerza económica de gran impulso en la economía mundial, aportando hoy, en promedio, el 9% del PIB de todo el mundo. Y es una fuerza hoy tan importante como lo es la finanza, como lo es la agroindustria, como lo es el tema de la energía. Entonces, como motor estratégico identificado así por el presidente Nicolás Maduro, tenemos grandes retos para que ese motor se multiplique. No es que nos haya ido mal. De hecho, el año anterior, si tú ves, en cuanto a visitantes internacionales, tuvimos un crecimiento del 2,24, a pesar de que fue un año con elecciones, dos elecciones, con algunas tormentas políticas que incidieron en estas cifras. Pero sobre todo, la gran fortaleza del turismo interno que creció 14,41% en un año. Es una cifra importante. Por eso tú encuentras, lo comentábamos al principio, que en Margarita la ocupación en diciembre fue 100%, en Mérida 100%, en Vargas 100%, en Bolívar 100%, Canaima no cabía un alma, la Gran Sabana igual. Es decir, la infraestructura turística nuestra está prácticamente copada con el turismo interno y con el turismo internacional que si bien tenemos mucho espacio para crecer, el plan de la patria lo ubica en 2 millones, no son números despreciables, seguimos creciendo. El turismo, a pesar de que, como tú decías, tuvimos problemas por la guerra económica, el turismo siguió creciendo, siguieron llegando personas. Internamente aquí todo el mundo viajó, por una razón u otra, todo el mundo viajó, tuvieron la posibilidad de conocerse y reconocerse en esta tierra, en los que hicimos turismo interno. Ministro, pero esta estampa que lamentablemente se hace cada vez más cercana o más consolidada, ojalá que eso se revierta en el corto plazo, de la cola, de la espera, de la escasez, de elementos básicos de la alimentación, es un hándicap, es un asunto a resolver por parte del turismo, porque no se trata solamente de que la gente incremente una demanda y una solicitud de servicios en materia turística, sino que sea confortable, de que cada vez sea con más calidad. ¿En ese sentido qué se está haciendo? Así es. Bueno, tenemos un plan de mejoramiento permanente de los servicios ya existentes, de puesta en valor de los activos turísticos que ya tenemos, de incentivo a la inversión. Recuerda que Chávez es una gran herramienta, el 4% de toda la cartera dirigida tiene que estar enfocada en turismo y es una gran oportunidad. ¿Cómo se está reinvirtiendo eso? Que cada quien que paga eso diga, oye, se le está viendo el queso a la tostada, se está trabajando. No, no, los bancos están obligados a prestar de todos los préstamos que dan, el 4% tiene que ser para iniciativas en el turismo. Una gran oportunidad para los pequeños y medianos empresarios. Estamos flexibilizando la tramitología, estamos proponiendo al presidente Nicolás Maduro una reforma, la ley orgánica del turismo en el marco del habilitante que permita flexibilizar eso y tener una mayor inversión. Pero además estamos desarrollando nuevos focos y nuevos polos turísticos. Instrucciones del presidente Chávez e instrucciones del presidente Maduro que ha estado muy enfático en eso. nuestras grandes islas, vamos a hacer un gran desarrollo en la isla de la Tortuga para los cuales estamos en este momento elaborando el plan maestro totalmente ecológico, totalmente sustentable, sin daño a la naturaleza. Igualmente en la isla de la Blanquilla, en la franja de isla de Playa Virgen con casi 30 kilómetros que van desde Bocaduchire hasta Puerto Píritu. Estamos desarrollando nuevos polos, nuevos productos en lo que son los atos en Apure, en Barinas, en Cogedes para diversificar también nuestra oferta. Y además de eso, dentro de nuestro plan estratégico está todo el tema del posicionamiento o reposicionamiento de la imagen del producto de Venezuela y un plan de mercadeo en el que estamos buscando que en todos los mercados o en 10 mercados priorizados tengamos un compromiso, un enganche con los principales operadores turísticos que garanticen la ubicación, la posibilidad de acceder a la oferta de la experiencia turística venezolana en estos 10 mercados. Ministro, vamos a la próxima parte. Hay muchos sectores en la opinión pública que han ironizado con el eslogan de Venezuela el destino chévere, el destino más chévere a propósito de incidentes recientes como el de Mónica Spears o otros casos relacionados con la inseguridad. ¿Cuál es el mensaje para el país en ese sentido? Y al regreso maximizando el provecho de los pocos minutos que nos restan tocar temas como el de las líneas aéreas y dejo desde ya una interrogante. ¿Qué ha pasado con el Makuto Sheraton? El Huaykamakuto ahora tengo entendido y el Meliá allá en La Guaira. Teleférico. De todo eso estaremos hablando al regreso. Andrés Guillermo y Sarra García ministro de Turismo hoy al descubierto. ¿Qué pasó con el Sheraton el Meliá? ¿Cuál va a ser el destino? ¿Qué proyectos hay allí? Bueno, estamos destrabando algunos temas legales con las empresas que trabajaron ahí antes en los proyectos de recuperación una vez destrabado eso en las próximas semanas ya el presidente Nicolás Maduro asignó los primeros recursos para la recuperación de lo que se va a llamar el gran complejo hotelero del Caribe que es el antiguo Hotel Meliá el Hotel Huaykamakuto y la Marina de Caraballeda se va a hacer un centro de convenciones y todo se va a unir en una gran área hotelera turística para el estado Vargas ya como te decía ya está el proyecto el nuevo proyecto hecho estamos resolviendo los asuntos que quedaron trabados y ya inclusive hay recursos asignados por el presidente de la república esto es uno de los puntos que tenemos que recuperar de cara a la cumbre de no alineados del año 2015 donde la capacidad hotelera de Caracas no se va a dar abasto con 132 delegaciones presidenciales que se esperan que nos visiten para esa cumbre de no alineados entonces digamos además del compromiso de la necesidad que sentimos por recuperar esos hoteles emblemáticos de Vargas tenemos la presión de este gran evento para el 2015 que nos obliga a culminar esos hoteles para entonces ministro líneas aéreas todo un tema tanto al exterior pero particularmente dentro de Venezuela puntualidad cantidad de vuelos suficientes costos la deuda que dicen tiene el estado para resolver su calidad de servicio y total respuesta a la demanda una de las variables claves a resolver para el crecimiento turístico tiene que ver con la interconexión no solamente la aérea sino también la acuática la terrestre la acuática por ejemplo facilitar uno de esos botes taxis con Aruba por ejemplo Aruba recibe un millón 500 mil turistas al año que pudieran en Venezuela diversificar la oferta de sol y playa que es lo básicamente que consiguen viniendo con ferry a los andes a los llanos a la selva que nosotros ofrecemos igualmente mejorar la interconexión terrestre las vías a los puntos claves el tema aéreo la deuda se está resolviendo hay una mesa de trabajo ya instalada en la que participa el ministro de finanza el presidente del centro nacional de exportaciones y el ministro de transporte aéreo y acuático el ministro García Plaza donde se está resolviendo y se están discutiendo todos esos asuntos para buscarle solución a todo ese tema ya hubo una reunión la semana pasada y es un tema que se está resolviendo internamente esta gestión del ministro García Plaza del presidente Maduro recuperó una serie de aeropuertos que estaban fuera de servicio el aeropuerto de San Antonio del Táchira el aeropuerto de Santrena de Guayrén comenzaron a volar los aviones CRJ creo que es unos aviones comenzaron a volar no conozco el modelo me disculpas se está recuperando el aeropuerto de Portocabello que se inaugura en las próximas semanas se está ampliando el aeropuerto de Barcelona se está ampliando el aeropuerto Santiago Marinho se recuperó el aeropuerto de Higuerote es decir ha habido todo un esfuerzo para mejorar la infraestructura aeroportuaria que nos permita inmediatamente después impulsar la interconexión aérea y con Biasa tuvo un crecimiento al 100% en el año 2013 hay que reconocer la gestión del general Graterol del general García Plaza en ese crecimiento enorme que ha tenido en tan solo un año con Biasa Ministro ya para reflexión final el tema de la inseguridad se ha dicho que desde el exterior nos vetan que le dicen a la gente Venezuela no es un destino el caso de Mónica Speer recientemente causó un profundo impacto generó una cantidad de reacciones que incluso tiene hoy en día a funcionarios de distinta característica ideológica conversando y trabajando en conjunto ¿qué le dice al país con respecto al futuro la inseguridad y Venezuela como destino realmente chévere como dice el eslogan? Sí muy lamentable este incidente con esta Miss Mónica Speer realmente a todos nos dolió profundamente todos los que tenemos hijos todos los que tenemos familia nos hirió de verdad muy profundamente este caso sin embargo bueno el venezolano siempre ha enfrentado las dificultades con optimismo ¿verdad? con ganas de superación de reconocer que los problemas existen pero también de aferrarnos a las soluciones posibles que podemos hacer para resolver esos problemas y bueno ahí está el ministro Rodríguez Torres desplegado por todo el país en este esfuerzo de todos los venezolanos independientemente de nuestras posiciones políticas para avanzar hacia la creación de una nueva cultura de la paz de hacer un lado la cultura de la violencia la cultura de la agresión la cultura de la muerte la cultura de la vida fácil por los nuevos valores por llenar esta sociedad impregnarla de nuevos valores y ahí es mucho lo que desde los medios de comunicación podemos hacer para ayudar a construir esta nueva sociedad yo veo que Venezuela a pesar de los problemas que tiene que no ningún país está exento de ellos México no está exento de problemas de violencia ahí aparece gente decapitada gente colgada de los puentes pero eso no merma su competitividad turística si merma la competitividad turística como algunos venezolanos hablan de su propio país y Venezuela a pesar de esos problemas sigue siendo un país chévere porque aquí estamos todos orgullosos del país que tenemos el venezolano se reconoce en su tierra y se enorgullece de la tierra que tiene y el tener venezolanos que no lo hacen es francamente triste y es uno de los de los problemas que afectan realmente la competitividad turística nuestra ministro ha sido un gusto tenerlo aquí en Venevisión mucho éxito hasta pronto y estaremos muy pendientes de su gestión y esperando con fe que el turismo en algún momento se convierta realmente en un gran motor de la economía gracias hasta pronto Andrés Guillermo y Sarra García ministro del turismo hoy al descubierto con ustedes y nosotros que tengan una semana muy feliz chau 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 chau